Me gustas completita, tengo que confesarlo Tomás al saludarte, me deman del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando, no se puede decir Me gustas para todo, con todos los luchos excesos No vas a imaginar, el enchim de la piel Que imágenes tan bellas, no pasan por la mente Y me estorba la gente, la duda de Dios quiere decir Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llame Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no me dejas Lástima que seas ajena y no pueda darte Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que seas ajena y no pueda darte Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena y no pueda darte Lástima que seas ajena y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que seas ajena y no pueda darte 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 Amor